¡Suscríbete al canal! Vamos a poder almacenar nuestro código fuente en un Java Package, como una organización por medio de carpetas, le colocamos un nombre, lo creamos y posteriormente dentro de ese paquete vamos a crear nuestro código para el componente que queremos reutilizar. Esta clase lo que nos va a permitir a nosotros es crear las funcionalidades de nuestro componente. Cada vez que utilizamos código que no está referenciado, pues debemos solucionar esos problemas de referencia. Lo podemos hacer haciendo clic para importar las librerías que necesitamos o podemos utilizar CTRL-CHIFT-I y esto nos va a permitir solucionar más rápidamente los problemas de referencia que tengamos. El componente que vamos a utilizar hoy en día va a ser un componente que va a tener un título y una caja de texto inmediatamente. A diferencia de label y los testbox que son por separado, aquí vamos a crear un componente que tenga la funcionalidad compartida. De una vez el título y la caja de texto, sencillamente necesitamos una etiqueta y una caja de texto dentro de nuestro componente y lo que vamos a hacer es crear un constructor para que reciba el título de la caja de texto y un mensaje que se va a colocar dentro de la caja de texto. Este constructor va a ser sobrecargado, vamos a tener un constructor también por defecto, que lo que va a hacer es colocar cada vez que se utilice el componente, va a explicarle al usuario que va a colocar un título de campo y el valor para ese campo de texto. Creamos obviamente las propiedades para setear los títulos de los controles que tenemos dentro del componente. Estas propiedades nos van a permitir a nosotros modificar en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución los valores que tienen los controles dentro del componente. Por ejemplo, tenemos getTítulo o setTítulo en la caja de texto para tomar los valores que se tienen dentro de la etiqueta o dentro de la caja de texto. Entonces tenemos los set y los getTítulo en la caja de texto para estos dos elementos. Vamos a mostrar la ventana de salida para que cuando compilemos podamos ver los resultados inmediatamente. Entonces vamos a limpiar y a crear nuestro proyecto, construir nuestro proyecto y esto lo que permite es crear el archivo YAR para poder ser reutilizado en otros proyectos más adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear como un cliente para poder utilizar nuestro primer componente. Gráficamente lo que vamos a mostrar es incluir nuestro componente creado dentro de la paleta de controles que tiene Java en estos momentos. Entonces podemos eliminar controles de la paleta de controles y incluir nuestro propio componente. Adicionamos nuestro componente entonces a la paleta de componentes y tiene por defecto el título JLABLE TEXT. Este JLABLE TEXT puede ser utilizado en estos componentes. Podemos resetear la paleta y nos damos cuenta que ya no aparece nuestro control. Sencillamente utilizamos un label y el label nos muestra solamente un título. A diferencia de nuestro componente que tiene el título y la caja de texto inmediatamente. Lo incluimos nuevamente y lo podemos seguir utilizando cada vez como un nuevo componente dentro de nuestros proyectos. En este ejemplo lo que vamos a hacer es utilizar los componentes. Cambiamos las propiedades, se acuerdan los set y los get que teníamos. Entonces tenemos los set para el título de etiqueta para que digite el nombre. En tiempo de diseño lo podemos cambiar y les decía que también en tiempo de ejecución esto lo podemos modificar. Podemos colocar también el título dentro de la caja de texto y se están utilizando los get y las propiedades para modificar esto. También lo podemos hacer obviamente por código. Entonces lo que vamos a hacer es crear dentro del segundo componente. Segundo control, jlabel text2. Estamos utilizando, ¿se acuerdan? El constructor para que pueda colocar la edad y que por favor ingrese la edad. Incluimos dos botones para ver los cambios que se realizan a las propiedades de los controles. Sencillamente lo que vamos a hacer es mostrar una ventana de mensaje con los valores de las propiedades de estos dos controles. Entonces tenemos que programar los botones. Cada vez que presionen clic, lo que vamos a hacer es tomar los valores de las propiedades de cada uno de los componentes para poder mostrarlas al usuario final. Entonces, utilizamos este código. Tenemos que referenciar correctamente los jlabel text2 que ya tienen unos nombres. Aquí entonces vamos a comprobar el ejemplo. Si hacemos clic en cada uno de los botones, lo que nos va a traer es los valores que se tienen. Entonces, aquí para el jlabel 1, lo que tiene es cuál es el título, el nombre y el contenido de la caja de texto, Ana Cortés. Lo mismo para el 2, cuál es el título, edad y el contenido. Recuerden que este título, edad, lo hicimos por código, utilizando el constructor del elemento. De esta manera, pues, nosotros podemos reutilizar este componente en cualquier proyecto que utilicemos. Pues, realmente crear componentes es muy sencillo para ser reutilizados. Con esto finalizamos el tutorial. Quedamos hasta la próxima.